¿Qué es la lectura y la escritura? No siempre, es más, puede ser recontra excluyente, bien excluyente en el sentido que lo comentaba en la exposición anterior, ¿no? De el deber, el poner en falta a los alumnos, el mostrar que no se sabe, puede ser bien exclusiva. Lo que sería incluyente, me parece, la condición para que funcione como incluyente, es justamente que no solo se pida y se corrija, no solo se pida, no solo se interviene en los extremos, pidiendo y evaluando y dejando solo en el proceso. Lo incluyente es todas las intervenciones de acompañar ese proceso, o sea, de que la lectura y la escritura no solo sean exigidas, sino que sean acompañadas, discutidas, en donde las dificultades se permitan, sean algo esperable y no algo sancionable. Lo incluyente es que a los alumnos se los admita con sus dificultades y no que se espere que lo sepan hacer bien solos. Lo incluyente es esa condición, ¿sí? Entonces, como para decir, la lectura y la lectura no tienen poderes mágicos por sí solas, es en qué circunstancias se solicitan y se utilizan, el acompañamiento que incluye, porque si no, pueden ser muy exclusivas.